Y ahora vamos a cambiar al español porque vamos a hablar con nuestro amigo Ariel Gavilán del grupo Chrysler el responsable de las comunicaciones internacionales del grupo Chrysler que fue hasta Geneva una presentación muy especial porque como ustedes saben el grupo Chrysler ahora es propiedad del grupo Fiat de Italia lo cual está permitiendo una serie de colaboraciones de intercambio de tecnología de diseño de información y entonces el grupo Chrysler eligió al auto show de Geneva para presentar un nuevo modelo de la división Jeep y este es un auto que se diseñó en Estados Unidos se fabricará en Italia y tiene cosas muy interesantes un vehículo que será vendido en todo el mundo a través del grupo Chrysler y su división Jeep Así que Camilo Alfaro y Ariel Gavilán en el auto show de Ginebra Aquí estamos en el auto show de Ginebra con nuestro gran amigo Ariel Gavilán gerente de comunicaciones internacional de la marca Jeep ¿Cómo estamos Ariel? Muy bien, muchas gracias, contento de estar en tu programa Ok, entonces dinos que están enseñando hoy aquí en Ginebra Es una gran sorpresa es la primicia mundial del nuevo Jeep Renegade o el Renegado y lo estamos mostrando aquí en Ginebra porque es realmente un producto global de la marca Jeep ¿Por qué? Porque es un Jeep que tiene toda la capacidad 4x4 de la gama Jeep pero es el más pequeño, el Jeep más pequeño que hemos desarrollado desde el original Si se recuerdan en los 40, el Willys que se utilizó para la guerra es el más pequeño que hemos desarrollado pero de nuevo con toda la capacidad Jeep Ahora, ¿Qué motores están disponibles en este nuevo Renegade? Bueno, esta es otra noticia primicia mundial, tenemos una combinación total si tú cuentas las transmisiones y los motores de 16 ¿Por qué? Porque este será un auto realmente global que se venderá en Latinoamérica, en Asia, en Europa, obviamente en Estados Unidos Entonces, por ejemplo te nombro, tenemos 1.6, 1.4, 2.4, luego tenemos dos motores diesel, tenemos una caja de nueve cambios automáticos que es la primera en el segmento Es un segmento B de aproximadamente 4 metros y realmente esta combinación de transmisiones y motores que son poderosos pero que de buen consumo de combustible lo harán extremadamente competitivo en el segmento Y este es un segmento muy competitivo que estamos ahorita mismo en el segmento de vehículos utilitarios compactos Y el carro se ve excelente, ¿De dónde sacaron mucho del diseño del vehículo? Bueno, lo que tú dices es realmente muy importante, primero es un segmento muy competitivo Entonces, ¿Qué tenemos de nuevo? No solo la tecnología, pero la capacidad off-road y lo que tú has dicho, el diseño El diseño fue creado en Detroit y si tú ves el carro, tiene mucha inspiración del Wrangler O sea, es una versión mucho más chica y no tan off-road como el Wrangler Pero tiene muchos detalles, si tú lo ves más bien cuadraditos, los faros, los faros redonditos Las ruedas, la altura del conductor, o sea, tiene mucho del diseño casi te diría original e icónico del Jeep Wrangler Bueno, es un momento muy bueno para estar en Jeep Yo no sé qué le están dando de comer a los diseñadores y los ingenieros Porque están saliendo unos productos increíbles Entonces, muchas gracias Ariel por estar aquí en el programa con nosotros Muchas gracias a ustedes y que disfruten el show Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!